Hemos sacado importantes conclusiones. Primero, en incentivar o en establecer el uso del suelo de nuestro territorio para incentivar la llegada de nuevas empresas y de apoyar e impulsar los que tenemos hoy con la única condición de contratar mano de obra de gente que vive en Zipaquirá. Hemos establecido crear una mesa específica para todo el gremio industrial, comercial y empresarial que hoy existe en Zipaquirá para poder establecer en nuestro plan de desarrollo municipal esas necesidades que requiere la industria. Es indispensable tomar estas decisiones para incrementar la oferta laboral y la oportunidad para las personas que trabajen en el mismo municipio donde vivimos. Bueno, el gobierno municipal tiene como estrategia el fortalecimiento de Zipaquirá como la ciudad de los servicios y las oportunidades. Al momento de mencionar la ciudad de los servicios, lo que quiere hacer es un proceso de empoderamiento a todos los empresarios e industriales que están en la región, que están en el municipio y por supuesto a los nuevos que se van a empezar a vincular. Entonces desde la Secretaría de Desarrollo Económico se quieren fortalecer todos los temas de capacitación, orientación, asesoría y consultoría en dos temas estratégicos, innovación empresarial y transformación productiva. Pues el hecho de generar estos espacios y de escucharnos y de apoyarnos, el hecho de que ya tengamos una fecha para una mesa de trabajo para el plan de desarrollo específica para el sector empresarial, eso ya es un espacio muy grande porque es que nosotros sabemos que la administración municipal tiene una carta de negociación que es el plan de desarrollo y si nosotros como empresarios logramos dejar ya unas pautas en ese plan de desarrollo, pues son cosas que tendremos que hacerlas y tendremos que cumplirlas y la idea no es esperar solo que la administración nos ayude a nosotros, la idea también es ver nosotros como empresarios qué podemos aportar porque es que esto tiene que ser un trabajo de todos. Porque hay una necesidad urgente de establecer unas líneas de trabajo conjunto que permitan desarrollar el sector y ante todo fortalecer en algunos temas que son neurálgicos para la zona como es el tema vial, el tema de servicios públicos y otros y fortalecerlo a través también de una feria empresarial que queremos hacer los empresarios del sector. Pues en los proyectos de vivienda, también pues en el orden municipal que requiera financiamiento de los planes de desarrollo, estamos ahí atentos a colaborarle al señor alcalde. El tema de fortalecer la educación del sector, el sector al que pertenecemos es el agroindustrial y el tema de instaurar un centro de educación como el SENA, en donde el SENA entienda la necesidad educativa de la región para potencializar no solo a las empresas sino también al recurso humano.